Salve Madre, en la tierra de mis amores, desaluda los cantos, te alza el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores, en el cielo tan solo te aman mejor. Virgen santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura del alma que en ti confía. Madre de Dios, Madre mía, mientras mi vida alentaré, todo mi amor para ti. Madre mía, Madre mía, aunque mi amor te olvidaré, tu no te olvides de mí. Madre mía, Madre mía, no te olvides de mí. Madre mía, Dios mío, Dios mío. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros, y con tu Espíritu. Estamos reunidos para celebrar los 100 años de la constitución de la esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, patrona de Toledo, que nació por una iniciativa del DEAN de esta Santa Iglesia Catedral Primada, don José Polo Benito, en agosto de 1923. Una iniciativa que tuvo una gran aceptación entre los toledanos, formándose una comisión que redactó los estatutos que fueron aprobados por el cardenal primado don Enrique Rey el 30 de enero de 1924, fijándose como fecha de constitución de la esclavitud, 17 de febrero de 1924, hace hoy 100 años, fiesta que se hizo con la máxima solemnidad la presencia de todo Toledo. Recordamos al beato don José Polo Benito, de Andela Catedral, que fue el impulsor de la esclavitud, a los capitulares que desarrollaron los estatutos y a tantos hombres y mujeres que han mantenido a lo largo de un siglo la devoción a Nuestra Señora del Sagrario. Agradecemos la presencia del señor azobispo, de nuestro obispo auxiliar, que nos presidirá en la Eucaristía, al excelentísimo Cabildo, que nos recibe en su casa y celebra la fiesta como suya, a los miembros de la esclavitud, a los representantes de las diferentes hermandades y cofradías, y a todos los devotos de Nuestra Señora del Sagrario que estáis presentes en la Catedral y a los que os unís a la celebración por medio de la televisión diocesana. La Virgen nos muestra a Jesús niño y nos recuerda el consejo de las bodas de Caná. Haced lo que los diga. A Jesús por María. Una vez terminada la Eucaristía, nos dirigiremos procesionalmente a la Capilla del Sagrario cantando nuestro himno y allí cantaremos la salve. Que la Virgen del Sagrario nos proteja y guíe nuestro camino. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer humildemente en la presencia del Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que entrecedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Juremos. Oh Dios, que por la sangre preciosa de tu Hijo reconciliaste el mundo contigo y te dignaste es constituir a su Madre, la Virgen María, junto a la Cruz, reconciliadora de los pecados, concédenos por su intercesión, alcanzar el perdón de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías En aquel tiempo, el Señor habló a Caz. Pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Caz, No la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, Escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Me alabamos, Señor. Me alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. Señor, he contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley, nuestra libertad. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, nosotros, y hemos contemplado su gloria. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley, nuestra libertad. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, déjame, todavía no he llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced todo lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y la llenaron estaba arriba. Entonces les mandó, sacad ahora y llevárselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amén. 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 Este centenario de la esclavitud, la Virgen del Sagrario, siempre es un motivo de gozo y de alegría. Y los que estamos aquí nos sentimos de una u otra manera todos muy agradecidos a la Virgen. María siempre es el camino más recto y más corto para llegar a Jesús. Es más, estar en María es estar ya en Jesús. Por eso, un saludo muy especial al señor Alcalde y a todas las autoridades que estáis aquí, distintas autoridades que habéis venido con este gozo y esta alegría que tenemos todos. También a Marisa, impulsora, y también la hermana de esta esclavitud, la hermana mayor de esta esclavitud. Y que con tantos de vosotros potencia esta devoción tan arraigada en Toledo, en la ciudad de Toledo y en toda la diócesis. También mi saludo muy especial a todas las cofradías que estáis aquí. Especialmente, como no, a las cofradías que de una u otra manera os sentís unido a esta maravilla que es la devoción a la Virgen. Prefiero estar sin pellejo, decían los santos, San Juan de Ávila antes que sin devoción a la Virgen. Y, como no, un saludo muy especial a mi querido hermano don Francisco César, obispo auxiliar y secretario de la Conferencia Episcopal Española, y también a todo el cabildo y a todos los sacerdotes. También saludamos con afecto a la vida consagrada, a los laicos y también a los que nos siguen enfermos o impedidos a través de nuestro canal Diocesano y también nos escuchan a través de Radio Santa María. ¿Qué significa esta esclavitud de María, nuestra Madre, que probablemente tenga su arraigo en siglos en toda la espiritualidad de la esclavitud mariana de tantos y tantos místicos y santos y testigos como San María Griñón de Monfort y tantos otros? ¿Qué significa esta devoción a la esclavitud? ¿Por qué ha arraigado tanto en el pueblo cristiano? ¿Por qué han sido cien años que cuando yo veía estos días algún reportaje que se hacía en nuestro canal Diocesano, viendo la historia, momentos históricos complicados, difíciles, en donde realmente se ha mantenido esta devoción con tantos santos que la apoyan, la potencian? ¿No? Como hemos escuchado preciosamente en la munición de entrada. ¿Qué nos dice a nosotros, hombres de nuestro tiempo y mujeres de nuestro tiempo, esta profunda devoción a la esclavitud de la Virgen del Sagrario? Hombre, todos estamos convencidos de que Toledo es el corpus y el corpus es Toledo, el corpus Christi. Toledo es la Eucaristía y vive para la Eucaristía. Todo Toledo es como, digamos, la catedral, como el lugar donde viven y han vivido y vivimos con el gozo y la alegría de la Eucaristía, del sagrario, del amor a Cristo que se ha quedado con nosotros presente para siempre en su cuerpo y en su sangre. Por eso, lo primero que nos surge es cómo no va a tener Toledo una devoción, siendo la ciudad eucarística de la humanidad prácticamente, cómo no podíamos tener una devoción a la Virgen que tenga este nombre del sagrario. El sagrario a todos nos evoca y nos recuerda la Eucaristía. Pero, ¿qué tres claves podíamos decir en esta mañana? La primera es lo que hemos leído del texto del Evangelio de Juan, Juan 2, «Haced lo que él os diga». Como decía San Massimiliano Colbert, Jesús, la voluntad de María es la voluntad de Jesús. Por tanto, quien hace la voluntad de la Virgen, quien es esclavo de María, vive esa esclavitud de Jesús. Pero cuidado, que es una esclavitud que nos hace libres. El Papa Francisco, en el discurso de la Cuaresma, por cierto, bellísimo, y que os aconsejo que leáis todos, dice que el gran peligro del corazón humano es volver a la esclavitud de Egipto. Es decir, a la esclavitud que en el Éxodo cuentan aquellos primeros que salen del desierto, van encontrando ese camino de liberación hacia la tierra prometida, pero de vez en cuando tienen la tentación de volver a las cebollas y a los ajos y a la esclavitud de Egipto. Y el Papa, en este precioso discurso de Cuaresma, nos dice, no tengáis nostalgia del infierno de la esclavitud, no tengáis nostalgia más que vivir con los sentimientos de ese amor que Jesús que nos hace libres. La verdad nos hará libres y vivimos en esa libertad de los hijos de Dios, que es lo que nos propone este tiempo de Cuaresma, para que lleguemos libres de todo afecto desordenado a la alegría y al gozo de la Pascua. Por tanto, esta sería la primera idea. La Virgen es la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, pero es esclava del Señor porque vive en esa libertad de los hijos de Dios. Y el peligro del corazón humano, como nos dice el Papa Francisco, es volver a la nostalgia de la esclavitud. A decir, qué bien estábamos nosotros en Egipto cuando vivíamos comiendo los ajos, las cebollas, y bueno, pero estábamos así, pero teníamos algo, ¿no? En el fondo es siempre esa nostalgia que a veces nos hace esclavos. Nos hace esclavos, ¿no? Segundo, la Virgen del Sagrario, a los que vivís la esclavitud de estos cien años, de esclavitud, cien años que han pasado personas entregadas, generosas, que han vivido esa pasión, vinculados siempre al Sagrario, a esta catedral, al Corpus Christi, a la Eucaristía, como no podía ser de otra manera, porque la Eucaristía es el centro y cumbre de la vida cristiana. La segunda clave es que María vive ese porque nos va a decir la clave de cómo tenemos que seguir viviendo. Haced lo que Él os diga. Ese es el testamento espiritual de la Virgen. Buscadme en el Evangelio otra palabra después de esta. No aparece ninguna palabra de María. La Virgen dice, haced lo que Él os diga, y es el testamento de María, que son como las últimas voluntades de la Virgen. Haced lo que Él os diga. Es lo que hace María, nuestra madre. Es decir, ella vive solo para cumplir la voluntad del Señor. Ella es esclava del Señor, como tenéis que ser todos los que vivís esta esclavitud de la Virgen del Sagrario, viviendo en esa comunión plena de amor con Aquel. Tenéis una historia muy gloriosa, pero no os queréis solo en eso. Vivid el presente y el futuro con el deseo de evangelizar, de llevar a los hombres este amor, porque mirad, quien anuncia y lleva a María, nuestra madre, acaba en el corazón eucarístico de Cristo, acaba en el Corpus Christi, acaba en la devoción fundamental de nuestra vida, que es la Eucaristía. Yo estoy seguro que cuando dice el Señor, precisamente en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, por supuesto que piensa también en la compañía de una persona, para tu vida, de una mujer o de un hombre, pero estoy seguro que piensa sobre todo en la Eucaristía. No es bueno que el hombre esté solo, quien nos saca de todas nuestras soledades y de todas nuestras tristezas, sino la Eucaristía, el Corpus Christi, le diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Quien ha conocido la Eucaristía, no está nunca solo, porque ha conocido al amor de los amores. Y termino, tercero, la tercera clave que yo creo que tenemos que descubrir, también desde Caná, con el hágase de María, para vivir en la libertad de los hijos de Dios, y para no tener nostalgia de esclavitudes que atenazan nuestro corazón y no nos dejan vivir en la libertad de los hijos de Dios. El testamento de María, haced lo que los diga, id a María. Por cierto, este texto, haced lo que los diga, es un texto del Génesis. Es una palabra que está en el Génesis. Cuando le dicen y van a la esclavitud también de José, cuando están los hijos de Jacob, están y están pasando, le dicen, id a José, José no se refiere a San José, sino a José, el hermano de aquel que estaba con el faraón, id a José y haced lo que él os diga. Es una palabra bíblica que significa total y absoluta actitud de disponibilidad a los planes de Dios. De esclavitud, podríamos decir, de una sana y santa esclavitud que nos hace libres como todo lo que vivimos desde el Señor. Y por último, María también nos enseña en estos años de tanto sufrimiento como se veía ayer, de tantos momentos difíciles, de tantas complicaciones como se vivieron. Y sin embargo, ahí se mantuvo la Virgen, en años complicados, ahí se mantuvo la devoción a la Virgen, ahí se mantuvo el amor de los amores, ahí se mantuvo tantos toledanos y toledanas que fueron capaces, como hacéis ahora muchas de vosotras y de vosotros, de mantener viva esta devoción. ¿Sabéis por qué? Porque subieron permanecer con la última palabra que yo destacaría de la esclavitud de Mariana, que es estar junto a la cruz. María estaba junto a la cruz, permaneció junto a la cruz. Es más, en medio del sufrimiento. Yo cuando doy los ejercicios espirituales de mes y explico en la tercera semana la pasión de Cristo, me he metido muchas veces en el corazón de María, de la Virgen, pensando, ¿qué diría la Virgen cuando ve que su vida aparentemente es un fracaso? Cuando ve que se le caen todos los sombrajes, cuando ve que no sabe por dónde va a salir el sol en estos momentos, cuando había hablado el ángel de que su reino no tendría fin y estaba con cuatro gatos junto a la cruz, no había más, ¿dónde estaban las multitudes? Pues estoy seguro que María junto a la cruz en su corazón diría Dios sabrá, el Padre sabrá. Dios tiene sus planes y cuando confiamos en Dios la última palabra la tiene siempre el amor del Señor. Dios sabrá, la Virgen se pone allí junto a la cruz, está junto a la cruz, permanece junto a la cruz, vive junto a la cruz, pero sabiendo que detrás de la noche viene galopando la aurora y detrás del sufrimiento viene la vida nueva resucitada, como en este tiempo de cuaresma la última palabra no la tiene la muerte ni el dolor sino tendrá la vida resucitada con Cristo como nos recuerda nuestra querida Virgen del Sagrario. Pues que os bendiga a todos, a todos los que trabajáis en esta maravillosa devoción, a todos los que hacéis presente el amor de la Virgen del Sagrario, a todos los que con estas raíces toledanas y abiertas y universales miráis con María a la custodia al corazón de Cristo a la Eucaristía al amor de los amores a los pobres porque siempre la devoción a la Virgen nos ha llevado a saber que la corona de una madre son sus hijos más pobres la corona de una madre son sus hijos más necesitados que sigamos viviendo este amor a los más necesitados desde estas entrañas de misericordia que brotan de la Virgen del Sagrario. Dios Padre de los pobres y de los humildes ha elegido a María para templo de su gloria al dirigir nuestra confiada oración presentamos el agradecimiento en este centenario de la fundación de la esclavitud de la Virgen del Sagrario. Pedimos en nuestra plegaria de hoy la especial intercesión de la Madre de Jesús y respondemos que nos ayude María la llena de gracia que nos ayude María la llena de gracia por la Iglesia reunida en torno a la Virgen para que cumpla su misión de amor justicia y pureza oremos que nos ayude María en paz por el Papa Francisco por todos los obispos y por los sacerdotes y diáconos testigos de la misericordia divina para que sepan perseverar en la verdad de Jesús como lo hizo la Virgen María oremos que nos ayude María la llena de gracia damos damos gracias a Dios por la intuición del Beato José Polo Benito de ante la Catedral de constituir la esclavitud en agosto de 1923 que nos ayude María la llena de gracia recordamos y pedimos por los capitulares que desarrollaron los estatutos y el Cardenal Rey que los aprobó y a tantos hombres y mujeres que han mantenido a lo largo de un siglo la devoción a Nuestra Señora del Sagrario oremos que nos ayude María la llena de gracia por los gobernantes para que inspirados por la Madre de Jesús Reina de la Paz busquen la concordia y la armonía entre todos los pueblos de la Tierra oremos que nos ayude María la llena de gracia por los enfermos de cuerpo y de alma por los ancianos por las mujeres maltratadas y por los niños explotados y vejados para que ellos sientan cerca el ejemplo de María en el sufrimiento oremos que nos ayude María la llena de gracia por todos los religiosos y religiosas de las órdenes que toman el nombre de María la Virgen para que sepan entender profundamente la necesidad de fidelidad pureza y perseverancia en el seguimiento de Jesús oremos que nos ayude María la llena de gracia por nosotros presentes en esta en esta eucaristía celebrada en honor de María para que su protección nos alcance siempre oremos que nos ayude María la llena de gracia Padre Padre misericordioso tú que conoces nuestro corazón ven en ayuda de nuestra debilidad y por intercesión de María Virgen orante Virgen que escucha la palabra que está junto a la cruz y que dice haced lo que él os diga escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor que nos ayude Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Y te pedimos por intercesión de la Virgen María, refugio de los pecadores, que perdones nuestros pecados y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario Dios, todopoderoso y eterno, darte gracias y proclamar tus maravillas en todo y por todas las cosas. Por tu inmensa bondad no abandonas a los que andan extraviados, sino que los llamas para que puedan volver a su amor. Tú diste a la Virgen María, que no conoció el pecado, un corazón misericordioso con los pecadores. Estos, percibiendo su amor de madre, se refugian en ella implorando tu perdón. Al contemplar su Espíritu belleza, se esfuerzan por librarte de la fealdad del pecado. Y al meditar sus palabras y ejemplos, se sienten llamados a cumplir los mandatos de tu Hijo. Por él los ángeles te cantan con júbilo eterno. Y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Dios del Universo, llenos de sal, el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredado junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, y su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al Obispo Auxiliar Francisco César, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él viene a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Un cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que en tu ser mi casa, pero una palabra de Dios va a ser la paz, pero pues la sangre de Cristo me guarde. que la paz se va a ser la paz. Pero la paz se va a ser la paz. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. No luz de nuestras almas, oh rey de las victorias, oh vida de la vida. Amor y amor de todo amor. A ti, Señor, cantamos, oh Dios de nuestras glorias. Tu nombre bendecimos, oh Cristo Redentor. Tu nombre bendecimos, oh Cristo Redentor. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venir adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, fielos y tierras, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, fielos y tierras, bendecida al Señor, Dios del amor. Oremos, Dios Todopoderoso, que el banquete eucarístico del cuerpo y de la sangre de Cristo aumente en nosotros el amor filial hacia la Virgen Madre, a quien tu Hijo nos entregó como hijos cuando murió en la cruz y encomendó en tus manos su Espíritu. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Amén. 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 Bendigo, corazón, también pido a mi obispa auxiliar que con vosotros también os bendiga a toda esta esclavitud de la Virgen del Sagrario, que son cien años, ojalá, como le cantaban al Papa Juan Pablo II, sean miles de años más los que cumpláis. Os bendigo de corazón a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. 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 con el señor obispo auxiliar y el señor arzobispo. Y después ya el resto de los capítulos y hermandades y todos los fieles. Entónrese el himno a la Virgen del Sagrario. Pueblo de Toledo, canta con fervor a tu reina y madre, la madre de Dios. Virgen del Sagrario, oye nuestro amor. Tú eres nuestro encanto, tú eres nuestro amor. Tuyo será siempre nuestro corazón. Reina y madre nuestra y madre de Dios.